¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Mi gente bonita, que más bienvenidos al canal nuevamente, gracias por andar conmigo por aquí en estos lares. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video acerca de la información después de este movimiento que se ha hecho por parte del Partido Republicano con respecto a la aprobación de esta ley antimigrante. Así que la cuestión aquí es ver cómo es que la están pasando lastimosamente muchas de estas personas que se vieron afectadas por esta ley. ¿Realmente se están yendo? ¿No se están yendo? ¿Cómo se les afecta la vida? ¿Las consecuencias? Así es que ya hemos hablado varias veces de este tema de la migración. Estados Unidos es un país que está construido básicamente, de verdad, en toda, toda, todo, todo su fundamento por migrantes. Migrantes que vienen de diferentes países y para nadie es un secreto que especialmente esos migrantes con raíces hispanohablantes pues son también la base fundamental de muchos trabajos esenciales como lo son trabajos de limpieza, trabajos de construcción, de jardinería, en cultivos fundamental también para la industria alimenticia. Así que con todo y esto que es una realidad que generamos también una estabilidad económica para el país se contribuye de muchas maneras no sólo con la mano de obra sino con lo que también consumimos porque pues somos millones de hispanohablantes que estamos aquí también ayudando y generando esta construcción de la sociedad y aún así todavía hoy día seguimos escuchando estos discursos racistas y lastimosamente las familias, los niños, las personas, en general todos pues los que se ven afectados en este tema. Así que sin más, acompáñenme. Recuerden que aquí en la descripción les voy a dejar los créditos del video original para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en mis otras redes sociales. Sin más, nos fuimos porque estoy segura de que esa información nos va a servir a todos. Hagámosle. Mi papá era indocumentado, murió de cáncer en el estómago por tener temor, era un médico, porque tenía temor de que si iba le iban a preguntar algo y en ese momento no existía la ley, pero él tenía mucho temor y por eso tardó en hacerse ver. Y cuando ya se hizo ver era muy tarde y lo perdimos en tres meses. Si ahorita en esta obra usted se da la vuelta al contorno de esta obra, va a haber unas 15 personas trabajando. Yo se lo aseguro que de aquí al 15, al 20, si la cosa sigue lo mismo, por si acaso y viene un día no va a encontrar a ni una persona. Yo no vendría de vacaciones ni traería a nadie de vacaciones, por lo menos en estos momentos. Si estás indocumentado, trata de evitar venir a Florida. Hay otros 49 estados en Estados Unidos que puedes ir a hacer vacaciones. ¿Qué es lo que tú crees que busca la legislación de la Florida al implementar una ley como esta? Ellos lo han dicho muy claro. Ellos han dicho que la meta de esta ley es que los inmigrantes indocumentados sepan que en Florida no son bienvenidos. Ok chicos, para los que nos conocen y para los que no nos conocen, nosotros vivimos en el estado de la Florida hace casi 17 años. Y en las últimas semanas hemos estado recibiendo muchísimos mensajes de parte de ustedes preguntándonos por la controvertida ley SB 1718, considerada por muchos una de las leyes más severas contra la inmigración ilegal que se haya firmado aquí en los Estados Unidos. Hay mucha incertidumbre de parte de las personas que viven justamente aquí en la Florida, sobre todo de lo que podría llegar a pasar después del primero de julio, que es justamente cuando se va a hacer efectiva esta ley. Y es por eso que hemos querido conversar con periodistas, abogados y activistas para que nos expliquen a detalle en qué consiste esta ley. Esta ley comenzó a despertar y a llamar la atención de periodistas, de medios, de inmigrantes, de las organizaciones defensoras de inmigrantes que hacen un trabajo enorme también aquí en Florida y en todo el país. Ellos empezaron a ver con mucha preocupación lo que estaba en ese texto inicial, que luego fue cambiado. Hubo muchas cosas que le cambiaron, pero en ese texto inicial lo que despertó más preocupación fue el tema de que transportar a un indocumentado en tu carro podía acarrearte penas de hasta 15 años. Y advertir, y esto nos lo han dicho textualmente senadores republicanos que votaron por esta ley, que no quieran que haya inmigrantes indocumentados en Florida. Bueno, aquí hay dos cosas que yo quisiera hacer la aclaración. Lo primero, con lo que ella se estaba refiriendo ahí, que dice que no puedan transportar a las personas porque es algo ilegal, ¿no? O sea, transportar a personas que no tengan documentos es ilegal y acarrea literalmente años de cárcel y acarrea también multas económicas, ¿no? A mí me parece muy curioso que, por ejemplo, haya un hijo que nació en Estados Unidos, que es estadounidense, y que tengan que transportar a sus padres que no han podido resolver su situación migratoria, o sea, su estatus migratorio, ¿no? O sea, uno sería ilegal por llevar en su carro, cargar a estas personas, desplazarlas, a su propia mamá, a su propio papá, a sus propios familiares. Mientras en Estados Unidos suceden otras cosas realmente fuertes, como, por ejemplo, el manejo de las armas de una manera desmedida y de la distribución de las drogas. O sea, a esas personas que hacen ese tipo de cosas, a ellos sí no les generan una multa ni unas consecuencias a nivel de prisión, pero a otras personas por desplazar a su familia, sí, esa es la cosa más ilógica que yo haya escuchado. Y segundo, lo que dicen de que los migrantes no son bienvenidos al estado de Florida, pues yo de verdad sí quisiera ver cómo la economía de un estado como lo es Florida se va a mantener a flote cuando muchos negocios y muchas personas que han llevado a lo que puede generar Florida, inclusive a nivel de turismo, a nivel de los cultivos, porque se genera muchísima comida que se distribuye a otros estados, pues se siga haciendo sin que se vean afectados, ¿no? ¿Será posible que los estadounidenses que son ciudadanos quieran tomar estos trabajos en las condiciones de pago de horas y sin beneficios y todo ese tema que ya sabemos? Esa es la pregunta del millón. No quieren, no van a ser bienvenidos aquí y para eso están creando estas leyes, para decir ese mensaje de todas las maneras posibles. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firma una ley, Borja, que según expertos sería la ley migratoria más estricta en contra de los indocumentados aquí en el país. Esta ley es una bofetada en la cara de cada inmigrante de Florida. Nos quiere sacar, no nos quiere dar la oportunidad de trabajar acá. Esa es otra cosa, o sea, están pidiendo oportunidad de trabajar, no de delinquir. Varios grupos que les rechazan las leyes impulsadas por el gobernador y también partidarios del expresidente Donald Trump. Escuchen, una de las medidas hace que el transporte de personas indocumentadas al Estado sea castigado hasta con 15 años en prisión. Alguien que pasa tantas leyes atacando a un grupo, una comunidad, en el mismo día es alguien que no debería tener un puesto en el gobierno y mucho menos en la Casa Blanca. Aquí con las cámaras de Telemundo, ¿qué le dice al gobernador Ron DeSantis? Bueno, yo entiendo que es un tema de su campaña y que el racismo es algo que funciona a veces electoralmente, pues así ha sido en la historia. Pero está equivocado y él lo sabe. Chicos, estamos en el área de St. Cloud, una zona muy popular aquí en el centro de la Florida justamente porque es un área en crecimiento. De hecho, nosotros les hicimos un video a comienzo de año explicándoles cómo ustedes podrían comprar unas casas en preconstrucción como estas. Sin embargo, hemos venido justamente hasta aquí para tratar de comprobar todo lo que se está viendo en redes sociales. Seguramente ustedes ya lo han visto. Obras que han quedado abandonadas o falta de personal. Todas las casas que ustedes ven detrás de mí estaban supuestas a ser entregadas en tres meses. Y lo que hemos podido investigar justamente con los encargados de la obra es que efectivamente ya no hay una fecha oficial de entrega por la falta de personal. Así que lo que hemos estado viendo en redes sociales, pues sí, efectivamente es cierto. Hay muchísimas personas que han abandonado sus puestos de trabajo. Hay mucha necesidad de mano de obra en lugares como este. Y es que hay muchas personas que han tomado la decisión de irse del Estado de una vez. Sin embargo, hay todavía personas que están esperando a ver qué va a pasar con la ley hasta el primero de julio y luego tomar una decisión. Todo eso va a tener un impacto el hecho de que se vaya gran parte de la mano de obra del Estado. ¿Eso qué va a hacer? Hay gente que dice, no, eso a mí no me afecta porque ya yo tengo papeles, yo soy americano. Eso va a hacer que los tomates y las naranjas que se saquen en Homestead suban el triple de precio. O que no haya, cuando venga la época de huracanes, no haya quien arregle los techos. Porque quienes hacen esos trabajos son los inmigrantes indocumentados, en gran parte. O sea, como te digo, una cosa es lo ideal, que todo el mundo tuviera su estatus perfecto y otra cosa es la realidad. Así como les dijimos hace un momento, estamos en el área de San Claude, en una de las construcciones que están teniendo algunas demoras para la entrega de las casas justamente por la falta de personal. Y estábamos conversando aquí con Omar. Omar es trabajador de aquí de la obra. Omar, cuéntanos, ¿has visto un cambio a raíz de la firma de esta ley con la cantidad de empleados que hay? Sí, la verdad que sí, ha habido un bastante, bastante cambio, bastante. Porque nosotros más o menos, nosotros andamos un personaje bastantito y ahorita día a día se va disminuyendo todo. Día a día nos estamos quedando sin gente. Sí, mire, yo aquí a pesar de que nosotros andamos siete. Y de siete personas que andamos disponibles de que se quieren quedar aquí en este estado, solo soy yo. Y ahí todos los otros muchachos se van. Todos los otros muchachos están esperando por muy tardar al 15 y se van ya, por el mismo miedo, el temor a lo que está pasando con la ley. Y sí, la verdad está bien complicado. Pues a nosotros nos ha complicado bastante, a pesar de que a veces nosotros somos, no le quiero decir, encargados del personaje. Y se los está complicando todo porque sí es verdad, las casas que nosotros sacábamos en un día, ahora es capaz que vamos a estar tres, cuatro días para poderlas terminar porque no tenemos un personaje suficiente. Claro, porque me estás comentando que están esperando muchas personas hasta el 15 de este mes para tomar una decisión. Para tomar una decisión, para ver qué es lo que va a pasar, pues. A ver como si las cosas cambian un poco o sigue lo mismo. Si todo sigue lo mismo, la gente va a tener que viajar porque todo el mundo tiene miedo. Ya nadie quiere salir a la calle, ya principalmente nosotros, no hay quien nos quiera manejar un carro por miedo. Tienen miedo de que los paren, los puedan multar y todo, entonces ya todo eso está bien complicado. ¿Qué crees que va a pasar después del 15 o después del primero, una vez que ya la ley se da efectiva? ¿Cuántas personas consideras o creas que van a quedar realmente trabajando en esta obra? De esta obra irán a ser contadas las personas que se queden. Si ahorita en esta obra usted se da la vuelta al contorno de esta obra, va a haber unas 15 personas trabajando. Yo se lo aseguro que de aquí al 15, al 20, si la cosa sigue lo mismo, por si acaso y viene un día no va a encontrar a ni una persona. Todo el mundo va a tomar que salir, todo el mundo va a tomar que irse. Y aún a los que los quedemos, pues los vamos a quedar y vamos a tomar que estar con precaución, con cuidado. A veces no salir ni de la casa, no poder ir a trabajo. Entonces todos los trabajos se van a parar, definitivamente se van a parar. Qué frustrante. Van a ser tal vez contadas las personas que va a haber. Pero ya especialmente nosotros, que somos los que estamos todos los días del mundo en estos trabajos, ya no va a ser fácil que los mire al partir de esa fecha en adelante. Qué frustrante porque ellos ya de por sí están haciendo un trabajo difícil. En condiciones difíciles, trabajar en construcción no es fácil. Debajo del sol, debajo del agua, con un pago medianamente normalito, ya casi que pasándose al mínimo. Cuando llegan acá en esas condiciones, obviamente sin beneficios de acceso médico, ni días de pagos de vacaciones, ni enfermedad, como si lo tiene cualquier otro trabajo. Pero no solo les toca hacer todo el sacrificio de lo que su proceso de llegar a este país significa, sino que ahora no pueden estar ni siquiera tranquilos teniendo un trabajo porque tienen miedo de que no pueden ni transportarse ni quien los transporte. Y si llegan ahí, ¿en qué momento viene una redada? O sea, es absurdamente ilógico todo esto, de verdad, que no lo paso a creer. Chicos, justamente acabamos de escuchar a Omar y nos estaba contando lo que les habíamos mencionado al comienzo. Y es que en cuanto se va acercando el primero de julio, menos personas están viniendo a trabajar. Muchos de ellos por miedo y también muchos de ellos están esperando solamente que llegue la quincena, cobrar su sueldo, pagar su renta e irse a otro estado. Y aquí les vamos a hablar del primer punto de la ley. Miren ustedes, dice que el Estado requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-Verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores. E-Verify es algo que ya existía, ¿verdad? Que cuando habían empleadores que tenían más de 25 empleados, ellos tenían que hacer una revisión, verificar que esta persona estaba legalmente autorizada para trabajar en los Estados Unidos. ¿Qué sucede con esta ley? Está exigiendo a los empleadores que no solamente tienen que notificar a esta agencia federal o hacer este proceso, sino que está obligado y en caso de descubrir que esta persona no está autorizada para trabajar, tiene que despedirla o no contratarla de inmediato y notificar al Estado de que esta persona no se encuentra legalmente autorizada para trabajar y estaba intentando hacerlo. ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos que nadie puede trabajar en los Estados Unidos sin un permiso de trabajo. Eso está clarísimo. Sin embargo, esta medida que ya existía hace muchos años, lo único que controlaba era de que el empleador simplemente no te contrate y punto. A diferencia de ahora, que no solamente el empleador no te puede contratar, sino que también tendría que reportarte al sistema de inmigración. Las personas o las empresas que tienen más de 25 empleados, que ya tienen empleados en su empresa, ¿tienen que utilizar e-verify a cada uno de los que ya vienen trabajando? Yo recomendaría que sí, porque la ley lo dice. Si tú ya tenías un trabajador que tú habías asumido de que él estaba autorizado para trabajar en los Estados Unidos y resulta que no le has hecho el e-verify y ahora la ley lo exige, yo lo que recomiendo es que la gente lo haga a los trabajadores que ya tienen existente, debido a que de esta forma pueden verificar y no estar incumpliendo con la ley. Porque el problema es que también estas personas que están dando empleos se pueden ver perjudicadas, no tanto pecuniariamente, sino también con su propia libertad. Entonces, es bien delicado. Ahora nos encontramos en otro punto de la ciudad, exactamente en el área de Ley Nona, pero más adelante en el video les vamos a contar exactamente por qué nos encontramos aquí. Ahora les queremos hablar de otro punto muy delicado de la ley, y es el tema de la atención médica, de la salud pública. Hay muchas personas que ya están mostrando mucho miedo de ir justamente a los hospitales, por miedo a que les pidan su estatus migratorio. De hecho, hay un caso muy específico, muy sonado, de una mujer que prefirió dar a luz en su casa antes de ir al hospital. La ley dice que obliga a los hospitales que acepten el seguro médico Medicaid y a los departamentos de emergencia a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes. Pero exactamente, ¿cómo se va a implementar esta ley? Indicaron que no es que no le van a dar servicio de salud o atención pública a la persona inmigrante que no tenga papeles, sino que lo que están exigiendo es que las personas que lleguen a las entidades de salud les están exigiendo que tienen que llenar una planilla, una forma donde indiquen su estatus migratorio. ¿Qué pasa? Lo que va a suceder es que esta entidad de salud va a tener que notificar y enviar todas esas planillas y decir, esta persona se negó a dar su información de estatus migratorio. Entonces, por supuesto, allí va a abrir una alerta, porque sin una persona que no quiso dar su estatus migratorio, por algo es. Solamente para complementar lo que les estaba diciendo Karina. Número uno, no tengan miedo de acudir a los hospitales. No se les va a negar la atención médica a nadie. Segundo, ustedes están en todo el derecho de no responder a la pregunta del estatus migratorio, incluso siendo residentes del país o ciudadanos. Tercero, lo que está buscando el gobierno con esto. Pienso que eso que ella acaba de nombrar ahí es algo que todos deberíamos hacer. Cuando se nos pregunten el estatus migratorio, tanto las personas que somos ciudadanos americanos como las que no o las que son residentes, pues deberíamos unirnos y no responder esas preguntas, para que así las personas tampoco se sientan obligadas a hacerlas ni presionadas a hacerlo. Esta medida es obtener información para el gasto público. Así que ténganlo en cuenta y no tengan miedo de acudir a los hospitales o a una asistencia médica, si es que así lo necesitan. Y una cosa muy importante que la comunidad tiene que saber es que si el hospital o el departamento de emergencia no recibe Medicaid, no tendrían por qué hacer la pregunta. Una oficina de pediatría, una oficina de médico primario, especialistas, si vas a hacerte un examen, si esos sitios no reciben fondos Medicaid, no tienen por qué hacer esa pregunta primeramente. Y como dice María, deberían de tener la opción de poder declinar a dar su respuesta. Otro tema chicos que no es parte de la ley y que no vamos a desarrollar específicamente en este video, es la disputa política entre el gobernador y la compañía Disney. Hay personas que están a favor, hay otras personas que están en contra. Nosotros solo les estamos informando. Lo que pasa es que aquí atrás, justamente donde ustedes ven todo ese campo baldío, se iba a construir un proyecto de casi 1.8 billones de dólares aquí, cerca al centro de Lake Nona. Chicos, nosotros, así como les dijo Andrés hace un momento, no es que estemos a favor ni en contra. Obviamente tenemos una opinión, pero no la estamos diciendo acá. Simplemente estamos hablando de hechos. Y es que el hecho es de que este tipo de cancelaciones de construcciones millonarias van a dejar muchas pérdidas porque, imagínense, puestos de trabajo. Y no solamente los puestos de trabajo que iba a ofrecer Disney, sino en la construcción, sobre todo. Y no solamente la construcción del proyecto, sino en los proyectos aledaños. Seguimos en el área de Lake Nona y ahora les vamos a hablar de otro punto súper importante de la ley. Traer o venir con personas indocumentadas al estado de la Florida. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente la ley lo indica. Entrar al estado de la Florida, transportar a una persona indocumentada desde otro estado a la Florida, puede ser sancionado hasta con 15 años de prisión. Este tema es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque al principio yo decía, esto es una locura. Y yo creo que lo conversamos en aquel momento en el live de YouTube. Que era, si yo voy con un amigo y vamos al mall y ese amigo de mi amigo no tiene papeles, pero yo no lo sé, ¿cómo hago? Y después de leer la ley y ver las modificaciones que tuvo al momento de que la promulgaron, me doy cuenta que lo que sucede es que la intención de la ley es evitar el tráfico humano de ilegales. Es decir, que si vienes de otro estado al estado de Florida y tú intentas trasladar con intención y conocimiento que estás trayendo a esa persona que está ilegal en los Estados Unidos al estado de Florida, eso es lo que quieren penalizar. Ahora bien, ¿quiénes son exactamente catalogados como indocumentados? Karina, que es abogada de inmigración, nos contó que le escriben a diario justamente con esa duda y muchos de ellos con miedo de venir a la Florida. Yo quería hacer un paréntesis en el tema del transporte, porque mencionaba justamente el caso de que, ok, yo vengo con mi novio, o vengo con mi primo, o vengo con mi tío, de vacaciones a la Florida y lo estoy trayendo. ¿Eso es delito también? ¿No es delito? Yo no lo recomiendo. O sea, hay muchos vacíos todavía. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver cómo se va a aplicar esta ley. Cómo se va a empezar a aplicar. Yo no vendría de vacaciones ni traería a nadie de vacaciones, por lo menos en estos momentos, si estás indocumentado, trata de evitar venir a Florida. Hay otros 49 estados en Estados Unidos que puedes ir a hacer vacaciones. Chicos, el borrador inicial de esta ley era sumamente severo. De hecho, castigaba a las personas que transportaran personas indocumentadas dentro del estado con hasta 15 años de cárcel. Y esta ley realmente afectaba a todos, tanto a personas sin estatus como a personas con estatus. Y es por eso que esta ley se peleó muchísimo. Y gracias al trabajo de los activistas, fue que esta ley se pudo modificar. Ahora bien, ¿qué se entiende por esto? Se entiende que dentro del estado, vamos a poner un ejemplo simple, si ustedes están manejando su auto y llevan consigo a un familiar que no tiene documentos, no van a ser catalogados como tráfico humano. Sin embargo, las personas que vengan manejando al estado de la Florida y que deliberadamente sepan que la persona que llevan al lado no tiene documentos, sí pueden ser penalizadas. No se ha publicado el reglamento de cómo se va a implementar esta ley. Una cosa es lo que dice la ley. Y dice inmigrante indocumentado. Pero, por ejemplo, una persona que tenga TPS, una persona que tenga asilo y no le ha llegado en su mano el permiso de trabajo, ese también es indocumentado. O sea, no está clara, no está clara cómo va a ser su implementación. Y se lo hemos preguntado una y otra vez a los congresistas, a los legisladores. Y es triste, pero muchos no saben responder. Hay demasiadas interrogantes, es demasiado amplio. Y cómo una autoridad, en caso de que exista esa autoridad que quiera implementarla, va a decidir quién es un inmigrante ilegal. Por cómo luce, por qué tiene el pelo así o por qué lo tiene asado. Eso ya podría ser un crimen de otro tipo, que es juzgar a una persona por su apariencia. Nos encontramos ahora en el downtown de Orlando. Y aquí les vamos a dar, chicos, una apreciación personal. Hemos estado en Miami hace unos días, grabando justamente parte de este video. Y lo que notamos es que en esa ciudad, el movimiento que hay de la comunidad de inmigrantes es mucho mayor. La semana pasada, no más, hubieron dos protestas. Una en el downtown de Miami y la otra en Homestead. Ahora, les vamos a leer otro punto importante de la ley. Y dice que no reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el distrito de Columbia. A los conductores sin un estatus migratorio regulado. Si eres de New York, vienes para acá y quieres venir acá de vacaciones, no te lo recomiendo. Porque ni siquiera tu identidad va a ser, o sea, tu ID o tu licencia de conducir no va a servir. No va a funcionar y más bien te pueden penalizar y te pueden detener. Es como que si tú estuvieras con tu licencia del país de donde tú vienes, de tu país de origen, que ya tienes años vencida y estuvieras manejando. O que no tuvieras una licencia. Tan sencillo como eso. No vale nada. Ahora bien, esta ley tiene una excepción. Del punto que les estamos hablando específicamente ahorita, de las licencias que son emitidas para personas que no tienen un estatus migratorio. Lo que dicen es de que, por ejemplo, un camionero que tiene una concesión con el Estado, sí va a poder entrar a la Florida hasta por 90 días. Esto, chicos, es muy conveniente para algunas industrias, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien transporta gasolina, puede entrar. Si vienes, por ejemplo, a dejar mercadería a los supermercados, puedes entrar y así sucesivamente. Chicos, recuerden que se estarían anulando licencias de 16 estados. Como quien dice, si los puedo utilizar, si puedo utilizar su mano de obra y su trabajo, sí, sí entren. Pero si los puedo desvalidar por el resto de cosas, de los beneficios que ustedes puedan tener como ser humanos, ser humanos, entonces ahí sí no. Háganme el bendito favor. Lo que se les denomina los estados santuarios, básicamente. A nosotros nos llegan preguntas de personas que quieren venir a la Florida a ver a su familia y ahora tienen temor de venir a ver a su familia. Personas que no saben si cancelar sus viajes o no, si van a estar puestos en peligro. Tenemos también truck drivers que nos escriben que tienen licencias de otros estados que ahora tienen miedo a hacer su trabajo y traer sus camiones porque tienen temor de que sus licencias van a ser invalidadas. Se mantuvo lo del transporte, transportar a inmigrantes hacia Florida, más de cinco en carro, lo que sea, es ilegal. Eso va a estar tomado como un delito de tráfico humano hasta ese punto. Pero a la vez, De Santis tiene un plan también, que también ya fue aprobado, de contratar a tres compañías para el traslado de inmigrantes a otros estados, como lo hizo con el grupo de venezolanos a Martha Sineart y le pareció un éxito. Entonces, de allá para acá es tráfico humano, pero de aquí para allá no es tráfico humano. Exacto. Chicos, nos encontramos ahora... Y bajo las condiciones que él lo hizo, donde literalmente engañó a la gente, no les informó, sino que les dijeron como, ¡Ay, sí, les vamos a brindar transporte para que lleguen a California! Porque les van a dar supuestamente mejores posibilidades de trabajar y bla, bla, bla. Y en realidad, cuando llegaron allá, pues no había nada. Era simplemente para deshacerse de ellos y sacarlos de ahí, ¿no? En Kissimmee y hemos venido a ver otra obra de construcción. Al igual que la de St. Cloud, también podemos ver que hay muy poca mano de obra. Nosotros vinimos hace unos meses a hacerles el video que Eva les mencionó, y también podemos ver que hay pocos trabajadores en este momento. Entendemos que la migración debe ser legal y que todos trabajen bajo un estatus que les permita hacerlo. Pero también existe una realidad. Hay industrias como esta, como la construcción, como la agricultura o como el turismo, sobre todo en el sur de la Florida, que depende de la mano de obra de personas que lamentablemente en este momento no tienen un estatus migratorio legal. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué va a pasar con ellos? O, ¿de qué manera se va a reemplazar cuando ya esta fuerza laboral no esté disponible en la Florida? Chicos, ¿cómo se va a poner en práctica esta ley? Esa es una interrogante que todos nos hacemos. Porque entendamos una cosa, cada ley debe tener su reglamento para entender cómo es que se van a implementar justamente estas leyes. El problema es que hasta la fecha no se ha publicado el reglamento y tampoco hay una fecha estimada de cuándo se va a hacer. Es por eso que hay tanta incertidumbre entre las personas que están esperando justamente que se publique el reglamento para tomar una decisión de si quedarse en la Florida o no. Estabas hablando hace un momento de que les llegaban a ustedes muchísimas dudas del público y que hay mucho temor entre la audiencia. ¿Cuáles, digamos, podrían ser las más frecuentes? ¿Qué es lo que más le está preocupando a la población en este momento? Lo que más nos preguntan es, ¿voy a poder trabajar? O sea, ¿voy a poder trabajar o me tengo que ir? ¿Me tengo que ir? Es una pregunta muy importante que recibimos a diario. Otra también que nos están preguntando últimamente, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque, claro, toda esta gente que lleva años aquí tiene hijos que son estadounidenses y que tienen papeles y que son americanos. Entonces, les preocupa que ellos se tengan que ir y los hijos se tengan que quedar aquí, que se rompa la familia. O sea, todas las consecuencias horribles de una ley como esta. En Florida nada más hay cerca de un millón de personas. ¡Wow! Increíble. Bueno, pues muchas gracias a La Blue Combi que nos han permitido obtener información acerca de este tema. Muchas personas dicen, ah, pues sí, que se vayan, no pasa nada, simplemente que se vayan a otro lado. Y yo les diría a ustedes, es como si ustedes donde sea que se encuentran en estos momentos les dijera, no, pues es que si ya tienen un trabajo estable, una vida, si sus hijos tienen una escuela, si todo. No, tienen que irse. Así de sencillo, váyanse para otro lado. O sea, obviamente esto afecta la estabilidad en todos los aspectos, desde lo psicológico, lo emocional para los niños, a nivel económico, a nivel de uno no sabe si o a dónde me voy a ir, a encontrar un trabajo aquí, allá. O sea, es absurdo. Y lo que más me parece impresionante es que muchos de estos senadores, de estos políticos, tienen raíces de familias migrantes. Y algunos de ellos raíces de familias migrantes hispanohablantes. Entonces uno dice, cómo es posible que lleguen a este país, se olviden de sus inicios, se olviden de sus raíces y apoyen este tipo de reformas o leyes que pues son anti-inmigrantes. Es literalmente absurdo. Y lo que más me parece impresionante es que como sociedad nos tengamos que preocupar de verdad por permitirle a la gente que pueda tener un trabajo y una vida digna sin tener que preocuparse. En vez de estarnos preocupando por otros temas que de verdad sí afectan la sociedad, que de verdad sí traen cosas malas, ¿no? Como lo repito, como el tema de las armas, de las drogas y demás. Entonces es absurdo. Yo espero que esto solamente sea politiquería y que realmente caigan en cuenta de lo que le están haciendo a la gente. Y yo creo que a ellos ni siquiera les importa a la gente. Por lo menos que les importe la parte económica y que esto les permita cambiar su decisión. A ver, obviamente si se les afecta el bolsillito ahí sí van a voltear a mirar a ver qué pueden arreglar, ¿no? Pero uno de verdad que no pasa a creer que estas cosas estén pasando en pleno siglo XXI y que lastimosamente muchas de estas personas desconocen la historia. Porque repito, si no fuera por todas las invasiones y todos los saqueos de nuestros recursos naturales y los gobiernos corruptos que hemos tenido, pues muchas de estas personas no tendrían y nosotros, porque yo me considero inmigrante, yo también vivo acá en Estados Unidos, no hubiéramos tenido la necesidad de venir acá a buscar un mejor futuro. Así que ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan de todo este tema. Déjenmelo saber, los estaré leyendo como siempre y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy con Vanessa López Colcin más. Mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, mijos.